Hey yuley mi nombre es AngelDroid y estamos en una serie completamente nueva, esta vez va a ser de Terraria, un juego bastante bastante interesante porque bueno tiene mecánicas muy parecidas a lo que es Minecraft, sabes construcción, supervivencia y todo esto pero pues en 2D con muchos enemigos, muchísimos jefes, cosas que investigar, objetos que pues obtener y está bastante bastante bien. Soy nuevo en este juego, no sé nada, 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 completamente nada, si es cierto que tengo un personaje pero este bueno es mi juego personal así que vamos a dejar de lado este y vamos a conseguir un nuevo personaje, efectivamente vamos a poner aquí el nombre que se llama Droid, efectivamente este va a ser nuestro personaje, efectivamente va a ser un chico pero va a tener algo muy bonito. Mira este me convence, este me convence, vamos a perfeccionar aquí a nuestro amiguito y vamos a ver que podemos armar aquí, esto de personajes me gusta bastante ya que bueno se asemeja mucho a lo que es la realidad, te metes muchísimo más en el papel y pues está bastante bastante bien. Así que por esto y un bizcocho yo creo que me voy a poner el cabello completamente negro, tampoco pasa absolutamente nada, los ojos igualmente me los voy a poner negros efectivamente, que vamos a ver aquí, esto es la piel no, tono de piel, no soy tan morenito hay que decirlo pero tampoco soy tan blanco, soy como un tipo apiñonado, así que por eso me va muy muy bien. Así lo tenemos bastante bien, efectivamente un poquito más, ahí estamos, mira que bonito y de este lado pues tenemos que poner bien lo que es esto, efectivamente mira que bonito, la playera la vamos a poner de color azul que es un color bastante bonito y vamos a ver que se cuece, efectivamente tampoco que quede tan fuerte claro. Y vamos a ver esto para que es color aleatorio, pegar y copiar, ok copiamos el color porque los pantalones también los quiero de color azul, pero las botas es así, me las voy a poner de color negras, así que con este personaje bastante chulo que me quedó muy muy bien, vamos a crear a nuestro personaje de droids y con esto y un bizcocho pasamos de aquí a las 8 efectivamente, vamos a poner este y vamos a darle iniciar. Ahora, vamos a crear un nuevo mundo, claro que sí, va a ser un mundo en nivel clásico como no podría ser de otra manera, vamos a tener el carmesí que bueno es el más clásico de Terraria y con esto pues, considerado canaleta, bueno ese es el nombre de, no, 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 se va a llamar droideland, efectivamente. Lo único que vamos a hacer en este camino, en este capítulo va a ser pues lo principal, lo mágico, lo primero que un principiante debe hacer aquí en Terraria y es construirse una casita para que todo quede bastante bien. Vamos a ver qué tal queda la serie, si les gusta a todos ustedes la vamos a continuar y ya les digo yo que, cómo se dice, oh demonios aquí tenemos dos droidlands, este lo voy a reemplazar por droidland de YouTube porque luego se me va medio complicar, pero creo que es este, el carmesí efectivamente. Y ahora sí que sí, vamos a pasar, solo los personajes que no sean de viaje pueden unirse a un mundo que no sea de viaje. Madre mía, creo que he hecho algo mal, así que vámonos para allá. Ahora sí, al parecer he hecho lo que tenía que hacer bien, vamos a empezar con el mundo, ya está terminando de generar las estructuras, por lo cual pues bastante, bastante chapo por nosotros, así que vamos a empezar. Este lindísimo, el mundo es droidland de YouTube, así que vámonos para allá, efectivamente, y empezamos aquí nuestro camino, nuestro camino ninja. Vamos a acercar un poquito más la pantallita porque yo me acomodo bastante así, este amiguito, bueno, lo que sé es que es el guía, este hombre me va a ayudar en todo lo que haga aquí en este mundo, por lo cual bastante, bastante chapo. Me acaba de tocar un mundo pues bastante bonito, tampoco hay que decir que no, lo que sí es que aquí hay bastantes árboles, cosa que puedo aprovechar de manera eficiente, cortando y talando de poco en poco a estos amiguitos, así que voy a poner el hacha y vámonos para allá. Efectivamente aquí vamos a empezar como en Minecraft, ya les digo yo que son juegos bastante, bastante similares en cuanto a la temática principal que es la supervivencia, la búsqueda de objetos y aparte pues todo este tipo de cosas, así que bastante, bastante chapo y vamos a empezar, pero muy diferente en cuanto a muchas otras cosas que vamos a ver más adelante. Espero y ya les digo yo que alguien que sepa realmente de Terraria, si todos ustedes mis queridos droides y droidas saben algo de Terraria, les agradecería bastante, bastante, bastante que me apoyaran en esta serie, que me dieran consejos útiles y pues al final de cuentas hacer esta serie pues para todos nosotros, que todos nos divertamos y vamos para allá. Ya saben que en este capítulo número uno simplemente vamos a hacer lo principal y lo más básico que técnicamente... Y bueno, que técnicamente pues está bastante bien, vamos a obtener a este amiguito, ya saben que esta espada es bastante, bastante chafa para los que conocen de Terraria, pero bueno, vamos a empezar, vamos a seguir analizando estos prados, estos hermosos, hermosos prados y ahí tenemos dos enemigos bastante básicos, cosa que me los voy a cepillar a diestra y siniestra, que son pequeños slimes y bueno, madre mía, me están matando unos slimes, que bueno, tampoco soy muy bueno con esto del ataque y todo esto, así que espero comprenda, vámonos para allá, no sé exactamente cuánto vaya a durar la serie, ni siquiera estoy seguro de cuánto dura el juego, no sé los jefes, no sé nada de nada, así que pues esto se va a poner y se va a prolongar más de lo que podíamos esperar, así que vamos a pasar a cortar todos estos árboles que están aquí a la izquierda, por lo cual pues vamos a tardar un poquito, pero supongo que lo vamos a hacer excelente, efectivamente, bien aquí tenemos todo lo tenible y con esto y un bizcocho pues tenemos de aquí a las 8, vámonos por acá, empezamos a taladrar, empezamos a picar, empezamos a talar como se viene, bueno, como se viene acá, vamos a empezar a picarle a estos amiguitos bastante interesantes, que bueno, me van a empezar a soltar gel, que el gel es muy muy importante para ciertas cosas, lo más básico que he encontrado es para hacer, sabes, antorchas, y las antorchas me van a permitir ver un poquito más en la noche, por lo cual está muy bien, vamos a seguir picando, vamos a seguir cortando y luego, posterior a esto, vamos a hacer nuestra primera casa, vamos a ver si encontramos lo que es una cueva, ya que es bastante interesante saber que tenemos una cueva y al final pues vamos a ver, no sé, más allá, creo que se va a extender bastante el capítulo, por lo cual lo vamos a dejar tal que ahí vamos a seguir cortando, efectivamente, mira que bonito, está ese otro tipo de madera, me la va a contar como la misma madera, efectivamente, seguimos picando, taladrando, ya saben que aquí vamos a hacer un monopolio de aquellos, así que cuidadito conmigo, que yo cuando empiezo a crear, empiezo a machacar a diestra y sin extra, vamos a empezar a cortar, a talar aquí, ahí viene un slime a la derecha, vamos a acercar un poquito más el mapa, para que se vea un poco más asequible, efectivamente, no sé cómo les guste a todos ustedes, si quieren que lo aleje o lo acerque, eso va a depender de lo que digan ustedes, ahora sí, vamos a empezar a picar por aquí, mira que bonito, mira que hermoso, mira que jugoso y vamos a picar, mira que bonito, ahí estamos, te acabo de picar y tiene una bomba, este slime tenía una bomba de aquellas, vamos a empezar a picar, efectivamente, mira que bonito, ahí estamos, vámonos que nos vamos, ángel droidy y nos vamos a alejar un poquito de la pantalla, porque creo que me acomodo un poco más así, así que luego de esto vamos a empezar a talar lo que es el extremo, ya que bueno, esta altura, con esta altura de acá conectan, vamos a eliminar todo esto y vamos a poner aquí todas nuestras cosas, efectivamente, no hay que ser bastante parguelita para no hacerlo bien y ahí estamos, mira que bonito, lo estamos haciendo magistral, es que esto ya es de pros de lo siguiente, vamos a pasar, efectivamente, mira que bonito, empezamos a picar un poquito de tierra que nos va a servir para, bueno, para muchísimas cosas, ahora, bueno, que les he de platicar, muchísimas gracias a todas las personas que están uniéndose al canal, ya somos 327 suscriptores, 327 droides y droidas que están aquí día a día apoyándome, así que bueno, eso me agradece bastante, me siento bastante bien y pues vamos a continuar, que es lo que queda, mira como estamos ablandando el terreno, sé pocas cosas de terraria, he de decir que soy nuevo, empecé hace como dos semanas, una semana más o menos, semana y media, pero he aprendido algunas cositas, tampoco estoy tan seco, tan seco, pero quiero que me ayuden, quiero que se esfuercen aquí conmigo, porque la verdad, vamos a palmarla bastante veces, tenemos 101 bloques de tierra, otra cosa que está bastante bien, porque soy un poco perfeccionista y ahí está, ahí estamos, bueno, mira, aquí estamos, tenemos todo lo que queremos, así que luego de esto, creo que vamos a empezar a poner nuestras casitas, 2, 3, 4, 5, 6, con 6, está bastante bien, empezamos a hacer esto y ahí estamos, mira que bonito, ese hombre se está diciendo, ostras chavales, que este hombre sabe lo que quiere, sabe lo que realmente le gusta, me gusta a mí, vamos a poner esto para acá, efectivamente, y creo que quedó un poquito pequeñita la casa, por lo cual vamos a quitar estas pequeñas de arriba, efectivamente, vamos a subir un poquito más la casa y con esto, pues, lo vamos a hacer fenomenal, ya sé que en este momento no tiene puertas esta pequeña casa, pero se las vamos a hacer, no se apresuren, no, no exasperen y vámonos para allá, efectivamente, vamos a poner este, este pequeño bloquitito para acá, vamos a cerrar esto y gracias a mi amigo y a mi compañero, tenemos esto de nivel magistral, ahora, luego de esto, vamos a empezar a picar las puertas, que aquí van a ir y lo vamos a hacer perfectamente, eso es, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y vamos a poner la primera mesa de crafteo, así que, bueno, la vamos a poner, efectivamente, y la vamos a tener aquí en medito, al toque no más, ya con esto se abre una amplia variedad de cosas, lo cual es interesante, porque para tener una casa en condiciones aquí en Terraria, ya se necesitan varias cosas, pero una de ellas es tener una silla, tener una mesa, eso es tener una mesa de creación, para que al final podamos tener pared, que la pared la vamos a estar requiriendo a diestra y siniestra, pero primero permítanme que me encargue de estos parquellillas, ahora sí, efectivamente, necesita puertas, como no podría ser de otra manera, 2 de un lado y 2 de otro, y necesitamos pared, ¿para qué la pared? se preguntarán, porque la pared nos va a defender de muchísimas cosas, así que la pared es muy útil, vamos a tener aquí bastantes, yo creo que con esas va a estar bien, tenemos 248 paredes, cosa que está al toque no más, ahora sí que sí, vamos a empezar a poner a estos amiguitos, efectivamente, esto ya me ha prendido algunos botones, por lo cual estoy bastante, bastante chapoje, efectivamente, ahorita, pues, creo que voy a conseguir otra cosa interesante que les va a encantar, para los que no sepan, es que, bueno, vamos a empezar a crear maderita, muy buena maderita, que se viene bastante, bastante bien, así que ya recuperamos un poco de esto, y vamos a crearnos nuestro, nuestro primer martillo, que va a ser una herramienta bastante útil, que nos va a ayudar para romper este tipo de paredes, y para hacer cosas distintas en cuanto al modelo de ellas, por lo cual empezamos a encerrar esta casita, porque ya se está viniendo la noche, y eso no me gusta nada, ya que me pueden matar de un plomazo algunos, algunos monstruos que tenemos allá afuera, vamos a hacer al toque 90, 90 antorchitas, que está bastante, bastante bien, y al final, pues, tener una de esta y una de aquel lado, con un poco de cal y arena tenemos lo suficiente, recuerdo que para ver esto necesitábamos hacer, esta vivienda es válida, así que podemos continuar, podemos proseguir, también hay que decir que a este hombre le voy a regalar esta casa, así que está bastante, bastante chetado, por lo cual, pues, empezamos nuestro primer día bastante bien, espero que el hombre venga para acá, creo que he encontrado algo en el mapa, o al menos eso es lo que veo, y de este lado, ¿quién encontró que está marcado aquí? Mira, 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 no estoy seguro de que esté marcado exactamente aquí, pero algo está marcado aquí, ¿vamos a cortarlo o qué vamos a hacer con esto? Vamos a ver qué hay, eh, vamos a ver qué hay, efectivamente, cortamos, no hay nada interesante más que, es que, es que aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay algo raro, cuando estamos en esta rama, ¿qué es esto que me está marcando? Si alguien lo sabe, pónganlo en los comentarios, vamos a pasar de este lado, tampoco pasa absolutamente nada, y vamos a alumbrar un poquito la casa más de fuera, ya que, tampoco quiero que todo se quede bastante, bastante chetado, por lo cual, hay que tener cuidadito, vamos a poner esta antorchita de este lado, y con esto, creo que es la primera casa que tenemos, mira, ahí hay unas mosquitas, ¿se pueden matar las moscas? Oh, bueno, son, eh, son catarinas, bastante, bastante bien, y vamos a seguir, y vamos a continuar con los crafteos, porque algo que me gusta bastante, es una fogatita, que está bastante, bastante bien, la fogata sirve para cosas interesantes, como, por ejemplo, ya ven aquí arriba a la derecha, que el fuego agradable, me da regeneración de vida, y, pues, en general, para eso sirven las fogatas, no se apagan con el agua, bastante bien, y, con esto, pues, podemos proseguir a tener, nuestra, eh, primera, casco de madera, no está nada, nada mal, lo vamos a poner de este lado, vamos a hacernos, nuestro, primera, nuestra primera armadura de madera, que no nos viene nada mal, y, aparte de todo, vamos a tener, nuestra espada de madera, que, aunque ustedes no lo crean, la de cobre, es menos dañina, que la de, la de madera, así que, es algo, un poco raro, pero, eh, las cosas son como son, y vamos a tener, también, un arco, que, bueno, es lo principal, que debemos tener, aquí, en terraria, pero, bueno, tampoco pasa absolutamente nada, está aquí, eh, a diestra y siniestra, catapulteando, y, aparte, es más fácil manejar, esta espada de madera, aquí hay un mosquito, enfrente de mi cara, jeje, y vamos a hacerlo, mira pescados, uy, 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 pescados, ven para acá, vas a pillar, ya saben que, bueno, hay enemigos más fuertes que otros, estos pescaditos voladores, son a diestra y siniestra, pero, tampoco pasa absolutamente nada, porque, yo creo que tenemos, una vivienda, bastante saludable, y con eso, pues, yo creo, que, vamos a ver, voy a ver cuánto tiempo llevamos, ok, ok, llevamos 14 minutos, está perfectísimo, porque vamos a seguir continuando con esta serie, hasta encontrar una cueva, aquí empezamos a tener a los primeros, a los primeros, son virubertos, ya saben que estos están más chetados que nunca, me bajan 14 de vida, cosa que está bastante mal, lo que sé es que cada corazón vale 20, creo, no sé exactamente cuánto vale, se los voy a tener en consideración, pero, estos ojos también son muy peligrosos, que son los ojos de Catulu, que está bastante interesante, porque ya saben que a mí me gusta la literatura, y todo este tipo de cosas, y Catulu es uno de los, o bueno, como se pronuncia, ya que no tiene una pronunciación exacta, dicha por el mismo autor, así que, bueno, hay que matar a estos amiguitos, que bueno, es de Lovecraft, un hombre bastante, bastante adentrado, en el suspenso, y en el terror, cosa que está muy bien, empezamos a machacar aquí a este amiguito, lo acabamos de tener, conseguimos monedas, que eso es lo primordial, en este juego, conseguir moderas, y hacer en varias cosas más, por lo cual, pues yo creo que voy a empezar a investigar una mina, vamos a alejar un poquito el mapa, que tenemos de este lado, para ver, si no tenemos una mina cerca, en ese dado caso, pues la voy a tener que hacer yo, por lo cual, tenemos aquí, bellotas, muy bien las bellotas, ¿por qué las bellotas? se preguntarán, porque estas las puedo poner, aquí en el suelo, para que crezcan como árboles, si sabes tener, y reforestar las cosas, vamos a empezar a matar a estos amiguitos, así que estamos, bastante, bastante bien, a ver, tomen, tomen, chiquituelines, tú aguantas más, ¿verdad? tú aguantas más, pero no vas a aguantar, el topetazo que te voy a dar, efectivamente, vamos a empezar, a ver, a ver, a ver, vamos con estas, ahí estamos, ponemos un arbolito por aquí, vámonos de este lado, tengamos la luz, presente, siempre presente, y vámonos para acá, vamos a también a plantar, muchísimos árboles de este lado, por lo cual, está bastante, bastante chapú, pero lo que sí, es quiero deshacerme, de este amiguito primero, porque resisten bastante, y eso no me convence, en ninguno de mis sentidos, así que vamos a destrozarlo, efectivamente, este, por cuestiones estéticas, creo que lo voy a poner, un poquito por aquí, porque no está tan simétrico, como allá, así que, cuidadito con esto, me llevo la antorchita, y vamos a empezar, a plantar arbolitos, a diestra y siniestra, ya tenemos uno por aquí, que está bastante, bastante bien, no sé exactamente, cuánto de separación, tenga que tener, los árboles, porque no estoy completamente seguro, bueno, se pone nada más, en el lugar que ya tiene pasto, esas estrellitas, que están cayendo, son bastante, bastante buenas, porque es el maná, con ella puedo hacer magia, y puedo tener, cristales de magia, para que, bueno, pueda usarlas, como un mago, así que vamos a pasar, de este lado, vamos a destrozar, a este amiguito, y lo vamos a hacer, fenomenal, eso es, tenemos la estrellita fugaz, que está bastante, bastante bien, sé que no tenemos iluminación, pero, poca iluminación, podemos tener, en este primer capítulo, vamos a pasar, con las bellotitas, y vamos a seguir, plantando a diestra y siniestra, efectivamente, sé que no es tan bien dondada, pero, el chiste, el chiste es, reforestar, efectivamente, tenemos aquí, otro arbolito, otro arbolito, al toque no más, dije al toque no más, y con esto, podemos seguir huyendo, de los ojos de Cthulhu, vamos a pasar, de este lado, efectivamente, y, con esto, creo, que hemos acabado, el primer día, no podemos hacer, mucho más, la cueva está más lejos, la noche me ha llegado, pero, ya saben que si les gustó, este capítulo, denle a like, comentenlo, y compártanlo, con todos sus compañeros, mi nombre es, Ángeldroi97, y ya saben que si les gusta, este tipo de contenido, pueden suscribirse, a mi canal, para que no se pierdan, en ninguno de mis capítulos, también es importante, activar la campanita, de notificaciones, para que bueno, también ayude, a no perderse los capítulos, mi nombre es Ángeldroi, y hasta la próxima, me voy a matar, estos zombies, hasta luego, adiós, que me dices, white, madre mía, vaya nombrecito, que te dio la vida,